Confirmado, el Real Madrid no va a fichar. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Pues efectivamente, tal y como os digo, el Real Madrid lo tiene claro, lo tiene meridianamente claro y el Real Madrid ha tomado la decisión de no fichar. Vamos a analizarlo, quiero vuestra opinión al respecto, quiero que os mojéis, ¿qué os parece esta decisión? ¿Os parece correcto? ¿Os parece bien? ¿Mal regular? En fin, os quiero activos como siempre. Y lógicamente me refiero a que el Real Madrid no va a fichar a nadie en el mercado de invierno. Vale, vamos a ir poniendo todo encima de la mesa, de acuerdo, porque a lo que me refiero y no es porque me salga de ahí y yo diga, venga, pues el Madrid no va a fichar, confirmado, no. Esta información la trae concretamente Mario Cortegana. Y Mario Cortegana, ahí lo tenéis, habría tomado esta determinación de no fichar en el mercado de invierno. Fuentes del entorno del club, incluido el cuerpo técnico y la cantera, consideran que no existe un perfil listo para jugar entre los juveniles que están llamados a dar el salto al primer equipo. Y por otra parte, también Mario Cortegana ha confirmado que no va a venir nadie. Es decir, básicamente, entre una información y la otra es que no va a haber movimiento. No va a haber movimiento de cara al primer equipo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tirar con lo que tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Que a día de hoy me parece que es tremendamente negligente a nivel deportivo no rastrear de verdad el mercado y hacer algún tipo de movimiento. Porque la realidad es que tenemos cinco defensas para cuatro posiciones. Hay gente que cuenta a Chuameni como defensa. Chuameni es un centrocampista que está haciendo el parche. Nos gustará más o menos como central, que lo está haciendo bien, pero no es un defensa. Es un centrocampista que está parcheando la posición de defensa. Y aparte, es que la realidad, no solo al Madrid le falta un central, que creo que es de perogrullo, que es evidente a nivel de volumen. Yo no estoy diciendo que no tengan categoría la mayoría de los jugadores de los que hablamos en la defensa. La cuestión es de volumen. La cuestión es de impacto y volumen de partidos y el volumen en consecuencia de jugadores que tienes para conjugar la defensa. Pero aparte, encima, esto ya se sabía en verano. Finalmente no se fichó Lloro. Finalmente no se fichó Recambio. Pero aparte de dejar Nacho ir y no fichar a nadie, tomaste la determinación de que tampoco vas a querer fichar a un recambio, ni más ni menos, de Dani Carvajal. Ni un lateral, ni un central. Fichando un central, quizá pudieras de alguna manera, por volumen, repito este término que es bastante importante por cantidad de elementos, hacer que la opción de Militao de lateral derecho tenga algo más de sentido porque alguien pueda cubrir la vacante que dejase de no jugar siempre de central y tener que redistribuirse a la posición de lateral derecho. Está claro que el Real Madrid va a tirar con Militao y con Lucas. Con Lucas como lateral derecho titular y Militao como recambio que pueda, pues, también parchear esa posición. Es un error de bulto y hay gente que me dirá, bueno, Quique, pero ya viste qué es lo que pasó el año pasado cuando el Madrid no tomó la determinación de fichar a nadie por Militao ni por Álava, tal, no sé qué. Y tú puedes estar en esa posición de decir, aún así ganamos, ¿verdad? Pero precisamente cogiendo ese argumento, yo lo que hago es decir lo siguiente. A pesar de no haber tomado una buena decisión, se ganó. Pero, además, las cartas no son las mismas. Porque Nacho Fernández, jugador clave en partidos clave, en partidos mollares del año pasado, ya estaba. Y ahora no. Ya estaba allí, pero ahora no está. Entonces, sin Nacho en el abanico de posibilidades defensivas, todo te cae más. Y hay que tener en cuenta que, además, Militao, contamos con él como si fuera a ser un jugador no fiable por categoría, que por categoría sigue siendo fiable, sino que viene de una lesión grave, y de una lesión grave que le debería hacer que no juegue 60 partidos. O que sea muy difícil que los pueda jugar. Ya está teniendo pequeñas lesiones, pequeños problemas, ha tenido que ir a Sao Paulo para hacer una revisión con la Federación de Brasil, que ha confirmado un problema. Y, aún así, Ancelotti le puso unos minutos en el último partido. Bueno, el vídeo no va por ahí. Con Ancelotti y esto de forzar jugadores y tal, no va por ahí. El tema es que Militao ya está dando síntomas de que es un jugador que, a lo mejor, siendo todavía buenísimo que lo es, no es fiable a nivel de jugar muchísimos partidos durante la temporada y requiere también de otro central más que pueda cubrirle un poco ante situaciones donde Eder no pueda estar disponible. Y algunos diréis, Chouameni. Pero es que, aparte, Antonio Rüdiger, hay que recordar que tiene una artrosis en una de sus rodillas y que, aparte, es un jugador que se comió un volumen de partidos brutal la última temporada y que es un jugador que ya tiene más de 30 años. Es decir, no es un chaval. Y que sí, lo mismo que Militao. Es bueno o no? Bueno, buenísimo a Antonio Rüdiger. Pero lo que pasa es que lleva una carga de partidos el último año que es realmente descomunal. Entre Militao, que viene de lesión grave, Rüdiger, que tiene más 30, una artrosis en la rodilla y habiendo jugado todo y más y que requiramos que juegue todo y más, también es algo que puede ser un hándicap. Y encima, sí, alguno me dirá, viene David Zalaba. Oye, pues, ¿para qué? Ya tenemos a un nuevo fichaje, entre comillas, que sería la vuelta de David Zalaba. David Zalaba, hay que tener en cuenta que se habla de volver entre noviembre y diciembre. Sin fecha, todavía por... O sea, está por determinar. Se habla de noviembre, diciembre, nada concreto. Y aparte de nada concreto, hay que decir que David Zalaba viene, o sea, antes de lesionarse, de hacer posiblemente sus peores partidos con la camiseta del Real Madrid. O sea, estamos hablando de un jugador que ya estaba con la flecha roja, con la flecha abajo. ¿Qué fiabilidad tenemos con un jugador de más 30 años, con lesión grave, que encima ya estaba dando síntomas de no estar a su mejor nivel en el Real Madrid? ¿Qué fiabilidad te puede dar David Zalaba? Ninguna. Y por otra parte, pues, al final, otra vez, Chuamení, que va a tener que hacer de centrocampista y va a tener que hacer de central. Y a todo esto, si Chuamení tiene que pasar más al central, obligas a que Camavinga y Valverde se tengan que comer, sobre todo Camavinga, que viene de lesión, un volumen muy importante de partidos como titularísimo. Entonces, a nivel de cantidad de elementos, el Madrid va muy, 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 muy justo en esta temporada. Entonces, aquellos que pedimos movimiento en invierno, lo decimos con razón. Y aquellos que dicen que en invierno nunca se ficha bien y no vienen buenos jugadores, no es así. Es mentira. Han llegado jugadores de todo tipo. Marcelo, Higuaín, Adebayor, Braín... Han llegado todo tipo de futbolistas que luego, de un modo u otro, de manera más cortoplacista o larroplacista, han sido jugadores que han dado rédito al Real Madrid. Claro que sí. Y otros tantos ejemplos. He puesto solo unos pocos que han funcionado. Pero ha habido más ejemplos que te han podido venir bien. Y parches que han ayudado al equipo. ¿Por qué el Madrid no busca un parche en el mercado invernal? Es verdad que en verano no hizo los deberes con el central. Pero en invierno y con la situación actual de flujo de jugadores que se puede dar de fichar de cualquier equipo, el Real Madrid tiene un mercado abierto en el mercado invernal. Por lo tanto, en resumidas cuentas, es un error. Un error importante. Que no sabemos, sinceramente, cómo va a salir. Que otra vez puede que te salga cara A y que te salga todo súper bien y el equipo no tenga lesiones recurrentes durante una temporada tan exigente. Puede pasar, pero te la estás jugando. Te la estás jugando porque vas muy, muy justito con el volumen de efectivos defensivos que tienes. Insisto, Carvajal, líder de la defensa, lesionado. Vas a tener que explotar a Lucas Vázquez siendo un jugador ya también de más 30 años y vas a tener que poner muchos partidos y Lucas Vázquez es humano. Bajará rendimiento, tendrá lesiones. O no lesiones importantes, esperemos que no. Pero algún problema físico, es lo normal. Militao viene de lo que viene. Rüdiger viene de lo que viene. Álava está para lo que está. Vallejo no vale para el Real Madrid. Chauvení. Quitamos un miembro del centro del campo y lo ponemos de central. Y aún así, ¿con qué vamos a ir? Con dos centrales y medio. Es decir, Rüdiger Militao más Chauvení, porque Chauvení no es central. Dos centrales y medio. Eso es lo que va a hacer el Real Madrid. Sinceramente, creo que es comprometer al equipo de cara a los objetivos de la temporada. Y otra vez, la inacción. Porque es otra vez y otra vez. Y uno no entiende. No entiende absolutamente nada. Y lo del mercado invernal que no funciona. Es mentira. Ha habido jugadores que han llegado en invierno y han dado productividad al Real Madrid. Y han ofrecido un buen rendimiento. Muy buen rendimiento. Y otros ejemplos que tú mismo me puedes dejar aquí en el cajón de comentarios. Jugadores del mercado de invierno que lo hayan hecho bien en el Real Madrid. Que hayan dado cosas al equipo. O, bueno, si me quieres decir lo contrario, exactamente lo mismo. Oye, a lo mejor piensas que en invierno es inviable fichar. Perfecto. En fin, me gustaría leer vuestras opiniones, chicos. Yo estoy muy preocupado porque creo que vamos terriblemente diezmados en la parcela defensiva que es vital para poder competir. Y con estas decisiones que ha tomado el club, creyendo la información de cortegana y encima recogiendo la información que han dado periodistas oficialistas del Real Madrid anteriormente, parece que efectivamente el Madrid no va a fichar a nadie y habrá que esperarse hasta el mercado de verano para que vengan defensas. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao.